Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Mati, que este es uno de los videos de la serie de derivada de un producto. Y dijimos que si queríamos derivar cosas de este tipo, es decir, si necesitamos la derivada de f de x por g de x, eso va a ser igual a g de x por la derivada de f de x más f de x por la derivada de g de x. En algunos libros va a encontrar expresiones equivalentes. En este caso, nosotros vamos a derivar Euler a la 2x por seno de x. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un producto de dos funciones. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hallar nuestro f de x y vamos a hallar nuestro g de x. Tenemos que nuestro f de x va a ser igual a Euler a la 2x. Por otro lado, tenemos que g de x es igual a seno de x. Entonces, después de hallar nuestro f de x y nuestro g de x, lo que vamos a hacer es hallar sus derivadas. Entonces, si derivamos f de x, eso va a ser igual a 2 que multiplica a Euler elevado a la 2 por x. Para mi g de x, si derivo mi g de x, la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta definición que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Decimos que la derivada respecto a x de Euler elevado a la 2x por seno de x... Y empecemos a tomar valores. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Vea, ponga su g de x. Y en este caso, g de x es seno de x. Eso se va a multiplicar por la derivada de f de x, que es este valor que tengo acá, que es 2 que multiplica a Euler elevada a la 2x. Listo. Eso sumado con, entonces mire para la fórmula, f de x y mi f de x es Euler elevado a la 2x. Eso se debe multiplicar por la derivada de g de x y la derivada de g de x es coseno de x. Si hiciéramos algo de álgebra, esto sería 2 seno de x por Euler elevado a la 2x, más Euler elevado a 2x por coseno de x. Hemos construido otros videos donde solucionamos este tipo de ejercicios. Recuerde que para nosotros es sumamente importante que se suscriba al canal, deje un like, deje sus recomendaciones. Gracias por vernos, gracias por llegar hasta este punto. Un abrazo.